El mundo del vino es un apasionante universo de sabores y sensaciones, sin embargo, catar el vino es una experiencia exquisita y sensual que muy pocos pueden realizar. Paulina Vélez, importadora de vino, mencionó que a través de los sentidos es como se debe de entender y conocer los distintos vinos, únicamente a través del olfato, la vista y el tacto. Tres sentidos claves que si nos adentramos a su universo, podemos encontrar una exquisita gama de olores y sabores, incluso su nivel de alcohol. Mira, catar es entender y conocer un vino a través de los sentidos, poder a través de de una manera sensorial percibir el vino desde el punto de vista del olfato, del gusto, de la vista, del tacto y a través de esto lo podemos definir. Podemos apreciar, por ejemplo, con la vista si es un vino joven, si es un vino de cierta edad, si es un vino que tiene algún nivel de alcohol puede tener el vino. La mejor recomendación para lograr catar con éxito es realizarlo en un espacio luminoso y bien ventilado, evitar ir perfumado y de cualquier otro tipo de olor externo. Si pretendes catar varios vinos, lo mejor será hacerlo en una copa diferente para cada uno, siempre que esto sea posible. De acuerdo con los expertos en el mundo del vino, el olfato será el sentido más importante para poder conocer a detalle la bebida, creando emociones y sentimientos inolvidables como la noche de aquel primer amor. Es como podemos decir, y un poco de estudio, podemos decir, bueno, este es un vino que tiene, que es de esta uva o es una mezcla de esta y esta y esta uva. Y después en la boca podemos percibir si es un vino salado, dulce, ácido o amargo, como les comenté, si es un vino de gran permanencia, si es un vino largo. Y de esta manera podemos describirlo, pero además definir al vino. Poder estar catando los vinos para conocer, para ir aprendiendo. La mejor forma de aprender de vinos es probar muchos vinos. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.